Les presentamos las noticias de hoy lunes 8 de abril Izabal Puerto Barrios, niño de 2 años que se conducía con sus padres en motocicleta cuando fue el accidente Murió en el hospital infantil de Puerto Barrios por los fuertes golpes recibidos en el accidente Liam de 2 años, la policía y bomberos hicieron todo lo posible para mantenerlo con vida Pero falleció en el hospital infantil Capturado por extorsión y homicidio en la colonia Landivar, zona 7 En patrullaje de prevención, el grupo especial contra extorsiones GC Fue capturado Héctor de 42 años Acusado de los delitos de extorsión y homicidio, órdenes de un juzgado de Quetzaltenango Con esta detención suman 449 extorsionistas capturados de enero a la fecha En el kilómetro 57.5, su dirección de Sanarate el Progreso Fue aprendido Brandon de 22 años Fue descubierto cuando realizaba disparos al aire sin causa justificada Se incautó una pistola con 3 solvas y 27 municiones sin contar con la licencia respectiva En la zona 1 de Titizate Escuintla, capturan a Clementino de 38 años Bajo efectos de licor, le incautan una pistola Regar, calibre 9 milímetros con una solva y 18 municiones Portaba sin licencia En el momento de dicha acción policial, Agustín de 28 años Se abalanza contra un agente de PNC Causándole una herida en la cabeza Por lo que es neutralizado y puesto a disposición del juzgado En Xuchitepeque fue detenido Joaquín de 41 años Sindicado de casos especiales de estafa y falsedad ideológica Orden girada por un juzgado de ese departamento el 13 de marzo del presente año Más capturas por diferentes delitos En la aldea Los Isotes de la montaña Santa María Xalapán, Xalapa Fue capturado Abel de 39 años Se conducía en una motocicleta y al revisarlo se le incauta una pistola Glove sin la licencia respectiva Además, desde el año 2017 es indicado del delito de portación ilegal de armas de fuego De uso civil o deportiva por un juzgado de Guatemala Tiene dos antecedentes por el delito de portación ilegal de armas de fuego y conspiración para el robo agravado En la zona 1 de la Gomera Escuintla fue detenido Roberto de 44 años Por el delito de promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución y trata de persona Un juzgado de Guatemala lo solicita En la 1 calle y 3 avenida Zona 1 de Villanueva, policías de la Comisaría 15 detuvieron a Oscar de 38 años Señalado del delito de contagio de enfermedades de transmisión sexual en forma continuada Orden de un juzgado emitida el 20 de abril del 2023 En la avenida Simón Bolivar Morales Izabal Fue consignado Francisco de 38 años Requerido por un juzgado de Chiquimula por el delito de violencia contra la mujer En la 16 avenida y 4 calle Zona 3 de Quetzaltenango Fue detenido Diego de 23 años Requerido por un juzgado de Sololá por el delito de violencia contra la mujer Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reporto Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo